Esta semana en World Super Estrellas del Ring Big Bannon podrá salir de aquí siendo el campeón con las enfrentes al asesino volador Aves Esta lucha se decidió, hay que buscar el contrario apenas sea posible Los títulos en pareja están en juego, gran oportunidad para Gino y Luisinho Empezar siendo campeones en pareja Míranos este sábado a las 8 de la noche y su reprise Domingo a las 9 y 30 de la mañana por la señal de Canela TV Canal 44 en Quito, 24 en Guayaquil